Les cuento que mañana 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Anciano por lo que Cruz Azul decidió realizar un merecido festejo por segunda ocasión a los miembros del oficio Corazón de Jesús Ivana Moreno nos trae más detalles de lo que fue este lindo homenaje Sonrisas, baile, canto fueron los componentes principales del agasajo que Cruz Azul brindó a los adultos mayores que son miembros del oficio Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia El objetivo de nosotros es estar con ellos, acompañarlos, disfrutar en esta mañana primero darnos un pequeño break y luego de eso entregándoles a ellos un regalo especial para su cuidado personal La compañía hizo la entrega de 600 pañales que son imprescindibles para el cuidado permanente de los 350 adultos mayores que se alojan en la institución los cuales acogen por segunda vez esta celebración por el Día del Anciano Yo me siento bien contenta de poder participar con todo y que nos hagan tomarnos en cuenta para estos momentos así De esta misma manera Cruz Azul aporta con otras instituciones del país dedicadas al cuidado de los adultos mayores Nosotros estamos apoyando en otras instituciones en la fundación en Quito San José aquí en Guayaquín en Corazón de Jesús y en Cuenca en Cristo Rey Una celebración que sin duda recoge alegrías y tristezas de quienes en ocasiones son olvidados por sus familias